Hago lo que puedo mientras tengo a mis papás Si hoy día se me van voy a vagar sobre la plaza Cuando paso hay unos güeyes que se disfrazan De gringos como Spiderman Yo desde calor no soy fan Sigo trampas de Santa Fe clan Ando sereno pa' sientas de flans Porque copié notas al Calimán Al verlo Alberto tan abierto siempre Me acuerdo de un cuento que quemé un diciembre Como plan de iguala me activé en septiembre Me quité la gala dije empalagante A la pala siempre Y que me agarre iguala me contesta siempre Pero tienes que moverme dice Velo si no me hablas tú quien me bendice Así que shu shu como un etiquete Y luego el ush ush Y etimología todas cush cush Yo no economía pero empujes push Hombre ya sabía Así que shu shu como un etiquete Y luego el ush ush y etimología Todos cush cush Yo no economía pero empujes push Hombre ya sabía También me enfurecen las noticias Se juntan en granos como harinas movedizas Mata bajo dedos que deslizan Como miedos del pasado y del futuro Dejan casi mudo, casi pudo Neta casi pudo con mi voz Pero en el desierto con el diablo somos todos Tengo la pistola y este güey solo a mi voz Épicamente parto la mente rapera en dos Como vosotros tío, cuando en el hastío Dicen hostia crío, el crimen no fue mío Pero ahora estoy atrapado con su lengua estúpida Ando haciendo una nueva así no me esculpirán Ni me escupirán Pshh Shire en Burbeamunaga Pshh Tagiholba y leorgionaga Pshh Kutku furhordaev ni ulja Pshh Kiel Biorchurza Radio Gaga Woof El idioma está en gugu gaga Woof Me contaron que soñaron truf Ah Como viendo zapos en la buf Ah Ir ando más abajo Hablo de nivel Es que no tomo atajos Casi soy incel Soy espantafajos A cambio De mi pincel Hoyf Hoyf Tengo tanto Tengo tanto Tengo tanto Hoyf Woof Tengo tanto 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 Tengo tanto